Sí, ¿cómo están? Pablo, Alejandro, buenas noches. La verdad es que hubo bastante viento durante la tarde, se comenzó a levantar a eso de las 16 horas aproximadamente. Y ahora mira, está llovinando, cae una leve lluvia acá en este momento. Y lo que tú decías, que está perjudicando a muchos de estos comerciantes, fonderos, emprendedores que se instalaron ayer. Nos comentaban que les había ido bastante bien, pero comenzó un poco la lluvia. Y tuvieron que, muchos de ellos, producto también del viento, tuvieron que cerrar, tuvieron que recoger todas sus carpas. Muchos también de ellos se las rompieron, se rajaron estos toldos, se tuvieron que ir. Y otros también se tuvieron que mover a otros lugares en donde era un poco más seguro. Y todo esto también con el permiso del municipio. Estamos en la calle, justamente acá de los food trucks. Y también hay algunos toldos que nos dicen acá, como el amigo acá que estamos viendo, a pesar de la lluvia, todavía siguen acá, quieren vender. Nos dicen que, como ayer les fue bien, necesitan vender. Pero claro, están preocupados de qué es lo que va a ocurrir durante los próximos días, por lo menos. Se viene lluvia también para mañana, para el fin de semana. Y lo otro es que se viene también bastante viento, como lo decía tú, Alejandro. Pero entonces, ahí está, ahí está la duda, la incógnita. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en la región del Bío Bío? Nosotros estamos en San Pedro de la Paz, pero es la misma situación que se está viviendo en este momento en Talcahuano, en Hualpén, en Concepción. Y también en Coronel y Lota, donde se están haciendo, desarrollando ramas en este 18 de septiembre. Sí, por ahora han caído 2 milímetros de agua allí en Concepción. Se va a intensificar la precipitación en la medida que avance la noche y lleguemos a la madrugada del día jueves. En sectores de Arauco ya acumulan 15 milímetros de agua. Ha sido más intenso allí. De hecho, Senapred, Mauro, amigos, ha evacuado alertas tempranas preventivas. Desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Lagos, por la probabilidad de tormentas eléctricas, de precipitaciones y de vientos. La racha más intensa, Mauricio, allí ha llegado a 64 kilómetros por hora. Bastante, ¿verdad? Mucho. Pero se espera que durante la madrugada, cuando ya ingrese la parte más inestable de este sistema frontal frío, pueda superar incluso los 70 kilómetros por hora. Entonces te quiero preguntar, ante este pronóstico que estaba anticipado desde hace muchos días, y esta probabilidad de que las lluvias que ya comenzaron esta tarde noche se extiendan durante todo el jueves, paren allí en Vivo Vivo el viernes y vuelvan el sábado y domingo, los comerciantes, las autoridades, estaban preparados ante este pronóstico. Sí, la verdad es que nosotros le consultamos a muchos de ellos, que se estaban cambiando, algunos estaban ahí incluso con las luces apagadas, pero nos decían de que ya sabían que se iba a venir esta lluvia durante esta tarde noche, que iba a haber también harto viento, pero claro, nos dicen que la gente sale igual de esto. Nosotros estamos viendo acá, en esta calle, donde está al exterior, ¿cierto? Donde están todos los futras, que están todos los toldos, los comerciantes vendiendo ahí los anticuchos, ya están las parrillas encendidas, pero también hay una carpa, una carpa mucho más grande que está allá más adelante, y ahí hay mucha gente en este momento, hay una banda, están todos muy contentos, o sea, en vez de ponerse el poncho se pusieron las parcas, los paraguas, los sacaron, pero la verdad es que han llegado muchos, muchos visitantes, muchas personas acá. Nosotros también estuvimos ayer en Concepción y en Coronel durante la mañana, y también nos decían que estaban preparados justamente para estas lluvias que se vienen. Mauricio, sí, de hecho, estamos viendo también imagen de Concepción, que ya vamos a detallar ahí, pero te quería consultar, porque sabemos que la región del Bío Bío, la gente está acostumbrada a la lluvia, es cierto, es algo normal dentro del panorama de esa misma localidad, por eso quiero que tú me compares, Mauricio, con años anteriores, ahora que hay estas lluvias ahí en esas fondas, ha llegado igual cantidad de gente, menor, y si hay temor, por lo que podrían ser los próximos días, donde también pueden haber precipitaciones. Sí, ha llegado mucha gente, mucha, mucha gente ha llegado acá, familias completas hemos visto, y la particularidad acá de San Pedro de la Paz es que estas ramadas, esta fiesta de la chilenidad, es hasta las 21 a 30 horas, entonces la gente aprovecha de venir muy temprano en familia, y posteriormente a esa hora ya llega Carabineros, y hasta las 9, por ejemplo, de la noche se puede en este lugar vender alcohol, y a las 9 y cuarto ya todos los negocios, todas las tiendas, todos los comerciantes tienen que ya comenzar a cerrar, por lo mismo vienen muy temprano por la mañana, o sea, no muy temprano por la mañana, pero sí vienen durante toda la tarde a festejar, acá en familia, y vemos que ya se comienza a retirar muchas personas, pero como yo les digo, Pablo, Alejandro, al interior hay una carpa, una carpa grande, una carpa techada, en donde ahí en este momento hay muchísimas personas, a pesar de la lluvia también hay mucho ánimo para festejar. Mira, pasemos a escuchar también lo que nos comentaban precisamente los comerciantes, algunos que tuvieron que cambiarse, y otros que están esperando a ver que pase la lluvia. Se tuvieron buenas ventas, hoy día la lluvia espantó todo el público, hacia la carpa que está cerrada, acá los puestos que nos dejaron a nosotros, imposible que transite gente. Sí, igual fue un factor no tan favorable para nosotros, pero igual antes de la lluvia pudimos lograr vender más. Pero ahora, por eso nos vamos cambiando, para tratar de que nos vaya mejor allá. Cuando uno es emprendedor tiene que darle para adelante, aunque llueve de trenes, así que, aunque quede uno todo mojado. Y ahí escuchamos lo que nos comentaban algunos comerciantes. Muchos se fueron, otros se tuvieron que cambiar de lugar, pero está también el ánimo, el optimismo, de que a pesar de esta lluvia que está cayendo ya acá, sobre la región del Bío Bío, no solamente, yo lo decía acá en San Pedro de la Palo, hablaban ustedes también en Concepción, en todo el Gran Concepción, también acá en la región, los comerciantes están optimistas y también que la gente va a seguir celebrando, a festejar, a pesar del agua que está cayendo y también del fuerte viento. Alejandro Pablo. Totalmente, Mauricio. Bueno, la gente ahí a abrigarse, poner un paragüita y salir mientras se pueda, si no hay algo que sea dramático, yo creo que es un momento también para poder celebrar y defenderse. Mauricio, muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias.